como pueden ver en el título hoy estaremos utilizando una botella de plástico en el anterior vídeo vieron cómo pudimos hacer una decoración para nuestra casa bueno lo primero que buscaremos es una botella grande como ésta y ancha lo que haremos es cortar en los extremos y ahorita les muestro el resultado y así es como queda el resultado ahora trataremos de cortar todas las imperfecciones con una tijera y lo limpiaremos con quita esmalte para uñas para que así quede un poquito más brilloso y limpio nuestro bote y así es como queda el resultado de haberlo limpiado ahora lo que haremos es agarrar el bote así como lo pueden ver lo apachirraremos así para que quede como un cuadrado trataremos de poner fuerza en las orillas así aplastándolo con nuestras manos y ahorita les mostraré el resultado y así es como quede el y así es como queda después de haberle cortado las imperfecciones y ahora lo que haremos es agarrar el plástico y y ahora partirlo la mitad así como lo pueden ver siguiendo las líneas que están allí del bote que ya habíamos hecho anteriormente así vamos a aplastarlo tratando de que queden en medio las líneas y así es como queda el resultado queda un cuadradito y ahora lo que haremos es medir 6 centímetros hacia abajo para poder cortar ese extremo y ahorita les voy a mostrar el resultado y así es como queda el resultado ahora lo que haremos es doblar uno de los extremos hasta abajo hasta donde cortamos así como pueden ver es lo que haremos aplastarlo hacia adentro y así poder formar la línea ya después de haber doblado los extremos así es como queda ahora lo que haremos es ir metiendo los extremos hacia adentro como pueden ver es lo que vamos a hacer ahorita les voy a mostrar el resultado y así es como queda las cuatro partes quedaron hacia adentro ahora lo que haremos es agarrar un pedazo de papel foamy mediremos la base de nuestra cajita para así poder ponerle una base más bonita y ahora cortaremos la base y así es como queda nuestra base ahora le quitaremos el papelito que venía cubriendo el adhesivo ahora lo que haremos es poner nuestra base allí adentro de nuestra cajita y así es como queda el resultado y haremos lo mismo con la base de abajo y así es como queda el resultado de haberles puesto un fondo a los dos y con lo que nos sobró de foamy y así haremos estos corazoncitos como pueden ver yo no necesito hacerlo dibujándolo solo con la tijera lo haré y así es como queda y así estaremos haciendo con todo el pedazo de foamy y ahora los pegaremos a nuestra cajita de plástico y ahorita les mostraré el resultado y así es como queda el resultado ahora lo que haremos es buscar una caja de cartón así como pueden ver con esto haremos la tapa y haremos el mismo procedimiento que hicimos al hacer la base marcaremos el entorno de nuestra caja de plástico y ahora agarraremos nuestra regla y mediremos 3 centímetros de más para así poder hacer nuestra tapa y poder cerrar nuestra caja de plástico y ahora lo que haremos es cortar así como pueden ver cortaremos recto y ahora doblaremos las partes de en medio así como pueden ver que estoy haciendo y ahora también doblaremos las partes más largas así como pueden ver hacia adentro para que no se miren mucho los dobleces y ahora también agarraremos una grapa y graparemos ese extremo de la caja como pueden ver es hacia adentro ponemos la grapa para que así no se miren mucho y hacemos lo mismo en el otro lado agarramos el extremo más largo y lo metemos hacia adentro y volvemos a grapar pero la grapa siempre tiene que quedar el lado más liso en frente no esas partes donde ya terminan la grapa y así es como quedó ahora probaremos la tapa en nuestra caja y así es como queda ahora lo que haremos es agarrar un pedazo de foamy con adhesivo blanco mediremos los espacios que tiene nuestra tapa para así poder forrarlo y ahora cortaremos los excesos de foamy blanco para que así se vea mejor y así es como queda el resultado ahora le pondremos la tapa a nuestra cajita y como pueden ver así es como queda quedó muy bonito y ahora agarraremos estas bolsitas para guardar unos dulcecitos para regalarlos y poder meterlos allí en la caja sin problemas que no se vayan a manchar o no se vayan a caer y así están más seguros los dulces y ustedes le pueden poner cualquier dulce algún regalo o lo que ustedes quieran meter en esa cajita puede ser de todo para regalar y así es como quedaron los dulces ahora nos toca meterlo en nuestra cajita pero antes de meterlo en nuestra caja le pondremos unos globos chiquitos así como lo pueden ver esos son los chiquititos que tenemos allí los globos chiquitos los pondremos no los inflaremos del todo para que puedan caber en nuestra cajita y así se vea más adornado nuestro regalo y ahora sí meteremos todos los dulces en la caja de plástico que habíamos hecho con una simple botella pero como pueden ver todo se puede reutilizar y esto se podría haber tirado pero como lo reciclamos salió un regalo muy bonito y sin gastar mucho dinero y además es muy fácil y lo puedes hacer muy rápido nada más es de aprender cómo hacerlo y tener la técnica y ahora si muchos están pensando en regalar algún regalo pueden utilizar una de estas cajitas que es para guardar unos aretes y así es como queda nuestro lindo regalo todo reciclado y sin gastar mucho dinero y también pueden poner algún recado o para quien está dirigido el regalo no se olviden de eso y decirle lo tanto que lo quieren y lo aman a esa familia o a esa su pareja o a la persona que ustedes quieran o a la persona que le vayan a regalar el regalo y así es como quedó el resultado todo bien adornado y muy bonito y muchas gracias por ver el video si aún no te has suscrito y no le has dado like por favor dale like que me ayudarías mucho 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 a crecer esta pequeña familia y adiós nos vemos en un próximo video adiós